el uso de gas para generación eléctrica y sabe, lo sustituyó con fuentes renovables como la hidroeléctrica, la energía eólica, la energía solar y biomasa en el marco de la Estrategia Nacional de Transición Energética a las Energías Renovables. Mayerling Quindanilla ha preparado el siguiente informe especial. Bolivia es un país con muchas y diversas potencialidades, gracias a su geografía en la región, lo que ha permitido que en los últimos años implementen las denominadas energías renovables o amigables con el medio ambiente. El impacto ha sido tan favorable que esto ha permitido la reducción de la quema de 7 millones de metros cúbicos día de gas para abastecer la demanda de 1.600 megavatios de manera interna que se tiene en la actualidad. Actualmente, gracias a la implementación de las energías alternativas y renovables, estamos consumiendo en un promedio de 3.5 a 3.7 millones de metros cúbicos de gas diario. De acuerdo a datos del Ministerio de Hidrocarburos, las energías renovables aportan 541,75 megavatios al Sistema Interconectado Nacional, SIN. Conozcamos su aporte al país. Aproximadamente 165 megavatios de energía solar, 135 megavatios en energía eólica, 130 megavatios en energía de biomasa y 734 megavatios en energía hidroeléctrica. Aproximadamente el 34% del consumo total del país. El aporte de ellos, entre renovables y alternativas, estamos hablando más de 1.100 megavatios, entonces podríamos decir que fácilmente podemos cubrir el 50% con energías alternativas renovables. Conozcamos un poco más qué son las energías renovables y de dónde vienen o cómo se generan, pues vienen de fuentes naturales inagotables como el sol, el viento, la fuerza del agua o el calor del interior de la Tierra, por ello se llaman renovables. Desde el año 2006 a la fecha, más o menos en el sector eléctrico, hemos invertido alrededor de 3.700 millones de dólares en lo que es el sector en generación, transmisión, distribución. La energía que viene del sol es llamada energía solar. Por ejemplo, gracias a estos paneles solares es posible captar la energía del sol y convertirla en energía térmica para calentar la casa o encender la luz. La energía eólica proviene del viento. Por ejemplo, estos aerogeneradores transforman la energía del viento en energía eléctrica. La energía mareomotriz proviene del movimiento de las olas y de los cambios en las mareas. La energía hidráulica proviene a partir del agua que se almacenan en los cuerpos celestes. Por ejemplo, en las presas las aguas caen desde muy alto. Al pasar por la central hidroeléctrica se convierte en energía eléctrica. La energía geotérmica se obtiene a partir del calor acumulado en el interior de la Tierra. Esta energía se puede utilizar, por ejemplo, para calentar un hogar o para generar electricidad. Estamos en curso alrededor de 550 megavatios en construcción. Estoy hablando de la solar Uyuni 2.5 megavatios adicionales. Hablamos de Warnes 2 y la ventolera eólicas. Estamos hablando de alrededor de 45 megavatios adicionales. Y dos proyectos hidráulicos que van en proceso de ejecución son Ibirisu con 290 megavatios. Y tenemos Mijillas con 210 megavatios. No son sumas importantes. Estaríamos hablando de alrededor de unos 4 mil millones de bolivianos en estos últimos cinco proyectos. Es momento de que conozcamos las principales ventajas de estas energías renovables. Las cuales son. Son más respetuosas con el medio ambiente porque no producen emisiones de CO2 ni gases de efecto invernadero. Son ilimitadas ya que se obtienen a partir de la naturaleza que no se agota y se regenera de forma natural. Son más seguras para nuestra salud porque no generan residuos tóxicos para las personas. Sin duda alguna, estas energías presentan muchas ventajas a favor del planeta y de las mismas personas. Es momento de ver el potencial que tiene Bolivia. Si de inconvenientes tenemos que hablar, no todos los países en el mundo cuentan con todas las fuentes de energías renovables a su disposición. En nuestro caso, Bolivia no cuenta con potencial en energía mareo motriz, pues claramente no contamos con costa marítima. Es importante destacar que Bolivia trabaja en su cambio de la matriz energética en beneficio de la madre tierra, pues también responde a un mandato constitucional además de un compromiso internacional. Vamos de lleno.